Family, you've got a friend in me Family, I'm in your destiny I'll be around you No matter what you need from me You know you got it I'll be there, I'll be there My, my, si tú y yo nos besáramos sería así como que... No, 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 ni loca Es que miren, miren chavos, de verdad la boca es una puerta energética muy importante Porque todas las malas vibras, todos los virus, todos los bichos que existen en el aire y en la gente ¡Ah! Cris, ya No, Cris, no No, 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 no Neldo Oigan, en buena onda enloqueciendo No, más bien se pone celosa porque ustedes se dan unos besotototototes en el escenario A ver, a lengua ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿No se dan los besos de verdad así con lengua? ¡Claro que no! ¡Ay, pues qué aburridos! ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está May? ¿Qué fue el de este? ¿Quién eres? ¿Qué? 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 ¡Ah, estoy encuerado aquí! No estoy encuerado, no estoy encuerado Lo que pasa es que nuestro bucar ya casi se nos está casando Entonces, bueno, pues me dijo que me bajara aquí en ropa ¿Cómo, cómo, cómo que se está casando? Sí, está con la chava allá, triste y amargada Ah, qué raro Estoy aquí, aquí A ver, voy a apagar la mano ahí donde la pusiste ¡No, bueno! Oye ¿Qué? Si alguien me viene a buscar, por favor, diles que no me tardo Que se esperen aquí, ¿ok? Que no se muevan ¿Qué? No se muevan, ¿eh? No te muevas ¡No, que no se muevan ellos! Ah, que no se muevan ellos Sí, bien No, no, por qué No, no, no ¡No, Dios! ¡No, no! ¿Qué te pasa, hombre? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces en el departamento de las niñas? Bueno, soy el novio de Dul y el de la puerta me conoce y me dejó pasar ¿Dónde está? No sé Lo que pasa es que perdí mi celular y me estaba buscando en mi casa Eh, ¿pero dónde anda? Que no sé Pero mira, prueba esto de aquí en moción Te puedes hacer como... No, la revista no No, la revista no, por favor No, por favor, la revista no, la revista no, la revista No, por favor Escandalosa revelación ¿Puede que la firma que Dul siempre le mete la lengua? ¿Dónde está Dul? ¿Dónde está Dul? Arriba, 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 arriba Sí, va ¡Vamos! ¡Nos queda un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Sí, gracias Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la gente pide beso, hay que dar beso O sea, vamos a terminar con un beso ¡Nos queda un minuto! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya hay tercera! ¡Vámonos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Veinte segundos, veinte segundos y este santo le va a mostrar a esas momias de Guanajuato lo que es esto. ¿Cuánto debe de estar se metiendo en una divertida? No, 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 no. Hay andar de ring en ring acá en las puertas. ¿Crees, crees, crees que? Y resulta que no está mal que le diga que soy virgen. Esas son mis llaves y ese es mi locker. ¿Quieres que te lo abra? Ay, ¿qué le dijeron, perras? ¿Eh? ¿Eh? ¡Más, está bien, hombre! Digo hambre, digo come, digo tre... No. ¿Qué? Adiós. Oye, no. Oye, no. Es que nada más quería decirte que si necesitas... Cualquier cosa. Nada más, gracias. No te imagino... No te imagino... Y la verdad... Es que... Nada más de que... Que si necesitas... Bueno, alguien que te haga el favor... Ay, no. Yo me apunto. ¡Eres un borracho! ¡Estúpido! ¡Imbécil! ¡Perro del demonio! ¡Malagradecido! ¡Por eso te eduqué! ¡Por eso te daba tu masajito! ¡Eh! ¿Para qué me reaccionaras así? Pues ahora es muy tarde. Muy tarde. ¡Hasta mañana! ¡Dormir! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¡Imbécil! ¡No pudiste haber reaccionado 15 minutos antes! ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah, sí? Pues mira. Mira. ¿Cómo la ves? ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Ca! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¿Verdad? ¡Pues que se mola! ¡Ay! ¡Perdón! Ese muñeco, además tiene razón. Digo, si no quiere fiesta, pues vamos a otro lugar con la fiesta. Eh, yo creo que está de aquí. Espérame un segundito. ¡Puncho! ¿Qué dices? ¡Ya llegó tu novia, la psicóloga! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¡Perdón! ¡Mujer! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Me marcó el portero que ya llegó a Tony y le dije que pasara. ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano! ¡Uh! ¡Ya se fue! ¿Quién? ¡Ani! El, 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 el elevador. ¡No, Ani! ¡Elevador! ¿No hiciste mariachi? No, yo no necesito mariachi. ¡Me traje mariachi, güera! ¡Pa' que aprendan que los años nos cuentan! ¡Y que se jodan! ¡Ja, ja, 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 ja!